Siempre es divertido e interesante hablar con Lizzie Tagliani no solamente por el humor con el que enfrenta su vida sino también por sus divertidas ocurrencias Imagínense lo que se viene entonces con estas respuestas fuera de foco Me llamo Lizzie Tagliani pero se escribe R-O-J-A-S-E-D-G-A-R-D-O-L-U-I-S Se escribe Rojas, Edgar Dolby, pero se pronuncia Lizzie Tagliani es como llamarte George Edad... bueno, no, sí, 44 Me pusieron uno cuando iba al colegio y me decían Poroto pero no por el Poroto Cubero, claramente que puede ser mi nieto Tengo un amor platónico argentino que es Guillermo Barros Esqueloto ¡Me encanta! Y un amor de otro lado que es DiCaprio Mi comida preferida es la tortilla de papa La depilación definitiva Mi primera vez fue a los 18 años me había robado plata de los impuestos de mi casa y terminé en Mar de Plata que me alcanzó solamente para un día así que a la noche no tenía de dormir fui con una amiga y nos terminamos durmiendo en la puerta de un cajero automático y entró un señor y nos empezó a hablar y nos llevó a su casa y resultó que era una especie de un bamba, un bamba ay, no me acuerdo, esos que hacen brujerías brujerías no se macumba y me acuerdo que con él estuvimos viviendo tres días con él y bueno, yo no es que era un trío solamente yo y me acuerdo que la primera vez fue con él y me mandaba a las 3 de la mañana de pleno junio a buscar agua del mar me tenía que meter 100 metros al mar con dos botellitas de plástico muerta de frío mi virtud, mi defecto yo hice de mis defectos una virtud la dignidad con la que llevo la fealdad a las aves, al aleteo por comodidad debería ser slip pero prefiero la tanga me hubiese encantado nacer del sexo femenino pero solamente para poder estar embarazada boca abajo no había closet de mi familia